Bienvenidos al canal chavos, andamos aquí, ya saben, continuando con Crisis Warhead Vamos a continuar donde se quedó Y aquí vamos a dar invisibilidad Aguantame, aguantame Puta madre No veo nada, en serio Camuflaje activo Que pedo No jodan, está bien cabrón No hay nada extra, cohetes, no sé, algo que me ayude cabrón Hasta correr rápido se lastima solita Pasa de kingdom, está bien, quédate con Lee y con el contenedor, no te detecas por nada Qué diablos A la izquierda por la terrentera que atraviesa la aldea Uy, 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 espérate Está bien odioso de controlar esta cosa Uy, están los putos aliens Vámonos, 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 vámonos Puta madre Por aquí no es Por aquí no es Ay, córreme Ya voy, voy, voy Yo pensé que podíamos irnos por otro lado Ahí está Ahí está Voy, voy, voy Maldita sea Lo hemos perdido Maldita sea, lo hemos perdido Tijera a la izquierda La zona está fuertemente detenida, no entres en combate Ya sé que no, pero me están bajando un chingo Hay un camino adelante en paralelo a la nave Uy, corre, corre Ay, por acá, por acá Ahí está el contenedor Voy, voy Persigue, voy, voy Ah, está genial esta parte, eh Hay carreta ¡Woohoo! Vámonos, vámonos Lo hemos vuelto a perder Reúnete con el equipo Eagle Mientras localizo el contenedor ¿Qué es esa cosa? Esa máquina es un problema del KPA Hagamos que siga siendo así todo el tiempo que podamos Siga con Lee y el contenedor ¡Maldición! ¡Mierda, mira! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No veo por dónde mierda Es... ¡Ay, me atuare! No veo por dónde No veo por dónde es, carajo ¿Dónde carajo es? Supuestamente vengo de acá, ¿no? Supuestamente vengo de acá, ¿no? No veo por dónde No sé por dónde es No sé por dónde es En serio A ver, a ver No viene ningún puto camino Ay, la mierda viene Son como minas estas Hay que evitarlas Hay que evitarlas Esa máquina es un problema del KPA Hagamos que siga siendo así todo el tiempo que podamos Siga con Lee y el contenedor Puta madre, pero aquí como subo No se me hace que... No puedo Solamente es que así Esa chingadera A ver, mira, normal Si, porque no, no me deja ver esa madre Hucha de puta No está cabrón No está cabrón Hijo de perra No, no, no No, no, no No No, no, no No, no Puta madre No puedo subirme ahí, ¿en serio? No, no, no Me van a coger, me van a coger ¿Me van a violar o no me van a coger? Me van a violar Que no se donde mierda, no puedo pasar con ese puto carro No hay una forma para subir Me tuve que arrestar y no Tiene que venir aquí ya, hemos perdido contacto con el otro equipo de lado trajes, ¿oyes algo? Vale, estamos aquí atrapados, pero hemos encontrado un paso a través del hielo Ve a la bajada a ver si podemos abrir un boquete al siguiente baño Uy, apenas llegué Mi duda es cómo voy a pasar esta mierda No tengo nada de munición Blindaje máximo Velocidad máxima Uy, lo que chingados tengo que hacer aquí Carajo, no puede ser Camuflaje activado Energía crítica Blindaje máximo Camuflaje activado Dios, Dios, Dios Me va a pasar, me va a pasar Blindaje máximo Camuflaje activado Uy, uy, uy ¿Cómo quieren que pase esto en serio? No tengo nada de munición No tengo nada de munición Y aguantan, pero, demasiados cangrejos He oído que has incumplido una orden para ir a rescatar a ese piloto Sí, bueno Eso es lo que mía Quizás hace libres He oído que al último que le llevó la contraria a Emerson Ahí está Bien, vámonos Mina Un あ Full Ah, no, ese traje está chingdo No infinitir craig Uy Weiss no hay forma, ahora nos dirigimos a su posición que nos lo chingaron? puta madre se cargó de hijo de perra vamos a cerrar hijo de puta madre oh esta bien, buenisima esta arma saiko sigue avanzando, tenemos que llegar al túnel voy voy, o cuantan oh esta, esta, este de lanzagranadas se ven loca no les hace caquita eh, uuuh que es esa cosota? puta madre puta madre ay no jodan esta cabrón esta mierda la verga puto y eso que estas son las chiquitas eh? la verga puto tontas cargando 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 madresota no la podemos tirar así, porque.. ¡No se deja esta mierda! ¡Hijo de puta! ¡Se fue, se fue! ¡No me jodan! ¡En serio! ¡Ah! ¡Está bien cabrón! ¡Me voy a dejar abajo! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡La verdad! ¡Qué velocidad máxima! ¡Hijo de tu puta madre! ¡A la verga! 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 Solamente así, no le veo de otra manera ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Rápido, rápido! ¡No tengo nada de munición! Todo esto se ha hecho mierda prácticamente se ha hecho mierda ¡No, mejor me quedo con esta! ¡A la verdad! ¡A cuando está! ¡A cuando están! ¡Vamos, vamos! ¡A cuando están! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No me jodan, ¿en serio? ¿11 balas? No, no jodan, me está costando un huevo y la mitad del otro, me está bien perra esta parte Hay munición, 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 nada, nada Todo está congelado ese tanque, ese tanque sí a huevo No sé que no lo puedo agarrar, no me jodan, en serio Ay, güey, que uno, no No, no lo puedo agarrar, chavos Están congelados ¿Qué hacemos de aquí? Ah, me ha acabado estúpido, no se puede Sí, como eso, pum Y si puede ser, ¿verdad? Bien, caballeros, este hijo de puta está entre nosotros y la puerta del túnel Acabemos con esto A la mierda, ¿en serio? No les hago nada No, de cual mandíbula me rompió la madre Esta cosa tiene que tener ojos o algo así, pues arranquemos, salón Hay algo pequeño en el radar, quizá quieras verlo Nah, rápido, rápido Contento positivo No puede ser verdad Bien, caballeros, este hijo de puta está entre nosotros y la puerta del túnel Acabemos con él No, y ni siquiera me puedo subir estos tanques, ¿eh? Dale, dale, espera que venga Veo un punto débil, apuntada a la mandíbula Ahí le haremos daño Ahora dale unas prácticas en giro al blanco Lo va a comer, se lo va a comer Esta cosa tiene que tener ojos o algo así Pues arranquemos el otro Sí, ahora parece que hacemos mella ¡Vamos! ¡Para puta! ¡Alejate de sus pies! Casi ha caído No relajéis Un último esfuerzo ¡En círculo, sin tres! ¡No, sin ningún objetivo! ¡No de putos! ¡No de putos! ¡Baila, zorra! ¡Baila! ¡Woohoo! ¡Cantéctas, conmigo! ¡Vamos, montos de mierda! ¡Tú me marchas! ¡Tú me marchas! ¡Tú me marchas! ¡No de verdad, culera! ¡No de verdad! ¡Ya habéis oído! ¡Tú me marchas! ¡Vamos! ¡No de verdad! ¡No de verdad! ¡No de verdad, culera! ¡No de verdad! ¡Tú me marchas! ¡Avanzamos! ¡Hernández, fuego de... Creo que nadie murió, ¿no? No, jodan, es... Si está difícil este puto juego Me ha costado Van sin cabrones No, 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 estaba sufriendo Pero, en serio Saiko, Emerson Recibimos transmisiones por radio del KPA Que indican que el Coronel Lee está cerca de tu posición Es vital que le sigas la pista ¡Vamos! Bueno chicos, yo creo que hasta aquí le dejamos en esta parte Y en el siguiente vamos a buscar al Coronel Lee Mientras me despido, gracias por pasar Nos vemos en el siguiente Bye, bye